Y puedo ser hasta un abuelo tuyo. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, todo bien. Un gusto. El gusto es mío. Decime vos libremente lo que sacaste de adentro, lo que tengas ganas de contar sobre lo que vi. Y bueno, lo que pasó fue que el domingo fui con unas amigas para ir a sacar una foto con todas ellas que estaban en el rotero del canciller hospedándose. Y bueno, cuando estábamos esperando así, siete y cuartos habrán sido, que él baja con una maleta y un almohadón en la mano, lo deja cerca de la puerta del hotel y ahí agarra y sale para la vereda y ahí se empieza a sacar fotos con nosotros, todos los chicos que estábamos ahí, porque había muchos chicos. Y bueno, entonces me toca sacarme una foto con él y me dice, ¿Vos sos la chica que te querés sacar una foto con todos nosotros? Y ahí agarra y le digo, sí, sí, soy yo. Y me dice, bueno, vení. Y yo quedé convenciendo a dónde, me dice esta. Y entonces Agarra se va de vuelta al hotel, sale con las valijas y la almohada y se va caminando hasta la combi que estaba ahí al frente del hotel, en la vereda. Y ahí sale un señor, que no sé si es chofer o representante, que abre la puerta. Y ahí él entra y yo agarro y le digo a mi amiga, vení, acompáñame. Y él me dice, no, vos sola me dice, sí. Y yo igual, la agarro a mi amiga, la agarro a la mamá y le digo, no, vos acompáñame. Y entonces Agarra entro y se sentamos de frente, mientras que este chofer o representante se pone a acomodar unas cosas ahí y él también al fondo. Y mientras que se hallaba la cortina de la combi, Agarra nos preguntaba, che, ¿quién quiere que pase ahora? Y entonces Agarra le digo, Gonzalo, le digo así, para que nos saquemos la foto. Y él a Agarra me dice, no, vos ya está, ya fuiste, no salí más de aquí. Y yo lo quedo mirando porque estaba con el celular, con mi amiga, y lo más atento yo estaba de sacarme una foto con él y todo el grupo. Y entonces se apaga las luces, él me da yo la mano, me llega al fondo, y ahí es cuando me empezaba a besar, a manosear y un montón de cosas más que, no sé, hasta ahora no puedo sacarme de la cabeza porque es horrible. Aparte, yo he estado ya ilusionada con ellos porque nunca he creído de que, o sea, son, eran mis ídolos porque a mí me gustaba su música, la viví escuchando. Y bueno, ahí cuando él se zarpó ya mal, agarré y lo empujé, no sé, de la desesperación, no sé cómo quedó, y me fui caminando hasta el pasillo, y ahí la encontré a mi amiga parada, le agarré la mano y le dije, vamos, que estos son ya zarpados. Es decir, vos nunca esperaste que él te intentara un abuso o nada de eso, ¿no? No. 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 Bueno. No, porque a mí me encantaban, me encantaban todos. Y, o sea, yo esperaba otra cosa de ellos, de invitarme a la combi a entrar con todo y sacarme fotos, hacer un video con ellas jodiendo, hablando, pero así no, no esperaba. Y por eso salí asustada, no le expliqué, no le dije nada a nadie, mis amigos que son compañeros, los que estaban míos afuera, me dijeron, ¿qué te pasó, amiga? ¿Qué te pasó? Me dice, sí. Y yo, para yo no le contesté a nadie, me estoy corriendo con mi amiga. Corazón, tu mamá me autoriza que te pregunte, sin querer repetir las palabras que él te dijo, es eso, ¿no? ¿Qué te dijo él? Sí. Él, cuando yo le dije que no, que se habla, él me dijo, bueno, anda, pendeja, anda madura, me dice, pendeja forra. Ahí terminó. Y ahí yo, claro, ya ahí le dije a mi amiga, yo no le contesté nada, no le contesté nada, y le dije a mi amiga, vamos, que estos son resarpados, y ahí me dice, bueno, ¿qué querés? Me dice, sí, bueno, ¿qué querés? Me dice, entonces dejame de hinchar, así, mal. ¿Cuánto duró todo, más o menos? ¿Cuánto duró, un par de minutos? Sí, no sé, la verdad, no sé. Bueno, listo, ya está. Y decime cómo te sentís y terminamos, no quiero que digas nada más. ¿Cómo estás vos ahora? Y mal, porque escuché y vi todo lo que él decía, que son mentiras. Nunca yo le pedí un beso, nada. Él me invitó todo con la intención de ir a sacarme una foto. Y yo le creí como tonta porque yo sabía que era peligroso sufrir a una combi, pero qué puedo esperar de él eso, ¿entendés? Es como que crea todo, que se íbamos a sacar una foto nada más. Y por eso subí a la combi, subí con mi amiga, pero nada más por una foto. Y él ahora está mintiendo un montón de cosas que no son. Y aparte escuché que él dice que yo le quiero afinar la callera, nada que ver. Si yo a ellos los adoraba, si yo quería a ellos, nada que ver. Bueno, no te esfuerces mucho, ¿no? Papá, ¿quieren decirle algo? Qué gracia por lo que ella se ha decidido a hablar. Que yo la apoyo y que voy a seguir hasta el final con mi hija. Porque me duele escuchar a mi hija que diga las cosas que le ha hecho este atorrante. Mauro, es mi hija. Una hija sana es una señorita, mi hija. ¿Entendés? Yo lloro de dolor de madre desde el fondo. No es como él que llora, que sí. Pero yo lo único que le pido a él, que sea sincero, se ama tanto a la madre. Y que le confese a la madre, que esa es la única amiga que tiene. Así le enseño a mis hijos yo. El mejor amigo es tu padre y tu madre, que ellos no te van a fallar. Bueno, él que le confese a la madre. Si él adora de alma a su madre, que le confese a la madre lo que ha hecho. Porque él sabe lo que él ha hecho. ¿Quieres decirle algo a tu hija? Sí, mira. Que se quede tranquila. Yo al principio, porque yo no estaba en la casa esa hora más o menos que pasó, yo no estaba. Yo al principio cuando vinieron ellos, mirá, ¿sabes lo que ha pasado? Esto ha pasado. Y les digo, pero ¿quién te manda a vos? Porque todavía la verdad no sabía bien cómo era. Pero ¿quién te manda a vos que subas en el tráfico? Y ahí dice ella, pero yo no subí, él me invitó, él me invitó. Bueno, le digo yo... Trece años. Bueno, yo digo, bueno, ¿pero qué te hizo? Sí, me manoseó, pero bueno. Es fuerte. Yo lo tomé como que bueno, pues ya lo manoseó así. Pero después que me empecé a enterar, ahí me vino a mí la bronca, la bronca que tuve. Ahí me vino ese momento, bronca. Era como para que vaya y lo busque, ¿viste? No sé, no sé qué iba a pasar que si me encontraba en ese momento, si ella me contaba al principio. Cada uno reacciona como puede. Tommy, con la negra no quiero nada más, por favor. Entonces no, quería hacer una preguntita a la gordita. No, sí. ¿Se puede? Es una pregunta respetuosa a la chiquitina, a la gordita. ¿Puede ser? Sí. Total, sí. Hola, hermosa Tommy. Yo podría ser el hermano mayor, así que bueno, le voy a hablar desde ese lugar. ¿Me escuchás, hermosa? Sí. Mi amor, te quiero preguntar, ¿qué estaba haciendo tu amiga en el momento en el cual este chiquito estaba, digamos, abusando de vos? O estaba en la misma combi, ¿no? Supongo que vos habrás gritado o le habrás querido dar alguna señal, digamos, de socorro, querer ser socorrida. Ella, ¿qué actitud tomó? Bueno, ella oyó y bien escuchó que yo decía, no, para salir, se paró. Ajá. Y cuando yo grité más fuerte, no, salí, no entendés, soltame. Y ahí lo empujo, ella se viene caminando para ir al fondo y ayudarme, ¿qué pasaba? Y entonces abajo, sí, y bueno. Hola. Y yo ya la encontré, ahí, yo la encontré de frente a ella y le dije, no, vamos, que estos son resarpados. Y ella me quedó mirando, como diciendo, ¿qué pasa? ¿qué te hizo? Y no le expliqué nada. Porque esto fue en el asiento del fondo, ¿no es cierto? En la última hilera. Claro. Ajá, ok, ok. Y bueno. Escuchame, hermosa, y el video, hay dos videos. Uno que tenés vos con tu celo y otro con tu amiga, ¿es así? Sí, uno grabó ella y yo grabé otro. Y en ninguno de los dos hay ningún tipo de imagen, solamente se escuchan los audios. En el mío, sí. ¿En el tuyo se escucha el audio? Y hay una imagen. ¿Qué imagen hay? Cuando era ayer la maleta y el almohadón del hotel y sale caminando hasta la combi y me dice, vení vos. Y yo le digo, ay no, vení a acompañarme a mi amiga. Y él dice, no vos solas. Y ahí se corta. Pero imagen del abuso no hay. Imagen del abuso no hay. Bueno, ya no la comprometemos más entre la justicia. Dejámosla. Te mando un beso. Gracias por acceder. Espero que no te sientas mal. Te va a ser.